Todos me preguntan por qué te amo tanto Porque siempre hablo de todo tu encanto Y de cosas buenas que siento por ti Es que nadie sabe lo que hemos pasado Nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón Amor, amor Amor, amor No me importa que me digan loco Que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda Si en tus brazos vida he aprendido a amar No me importa que me digan loco Que me digan todo esto deja de soñar No hace falta que nadie comprenda Que esto no es un sueño Es una realidad Y esto es para ti mi amor Grupo Negable Sé muy bien mi vida Que esto es eterno Que aunque yo me muera En el mismo cielo Estaré pensando solamente en ti Es que nadie sabe lo que hemos pasado Nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón No me importa que me digan loco Que me digan loco Que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda Si en tus brazos vida Si en tus brazos vida he aprendido a amar No me importa que me digan loco Que me digan todo esto deja de soñar No hace falta que nadie comprenda Que esto no es un sueño Que esto no es un sueño Es una realidad 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 Gracias.